La ex vicepresidenta de la República y aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Margarita Sedeño en un encuentro con dirigentes expresó, el país necesita que volvamos a encabezar las fuerzas progresistas de la sociedad para que la República Dominicana tome un rumbo diferente, el rumbo del progreso y el desarrollo individual y colectivo de toda la sociedad. Con ustedes vamos a acabar con la desesperanza, la ansiedad y los temores que ha traído este gobierno, porque los que hoy ocupan el palacio no saben gobernar. Nosotros si sabemos crear crecimiento, desarrollo y progreso, lo hemos demostrado, aseguró Sedeño. Durante la campaña Margarita narró que recientemente leyó algunos libros y repasó la declaración de principios de Partido de la Liberación Dominicana. Me detuve en una frase, que yo creo es la tarea más importante que nos encargó el profesor Juan Bosch cuando formó esta gran organización política, enfrentar las prácticas individualistas, populistas y conservadoras, que son las que hoy han vuelto a gobernar nuestro país. La ex vicepresidente dijo, hoy en día enfrentamos prácticas individualistas, gobernantes que están pensando en los problemas de unos pocos y dejando a un lado a la mayoría, que siente incertidumbre y miedo todos los días. Hablo del costo de la vida y manifestó que el costo de la vida ha subido hasta niveles inalcanzables para la mayoría. Cuando el PLD fue gobierno, el promedio de inflación anual se mantuvo alrededor de 3.7%. Dijo que en el 2021, las improvisaciones del gobierno del PRM llevaron la inflación al 8.5%. La inflación que hoy vive la República Dominicana amenaza la subsistencia de los más pobres y este gobierno se ha olvidado de ellos y los empuja cada día al precipicio de la desesperación, el hambre y la desnutrición. Resaltó que en agosto de 2020 la carne de res de bola promediaba los 160 pesos la libra en supermercados. En diciembre, la libra costaba 227 pesos, casi 70 pesos más de un sopetón. La también ex primera dama aseguró que esto ha pasado porque no saben gobernar. Y peor aún, este gobierno también ha puesto en apuros a la clase media dominicana, la misma que confió ciegamente en las mentiras que les vendieron en campaña. La gasolina Premium, que es el combustible que más utiliza la clase media, subió de 203.8 pesos el galón el 15 de agosto de 2020 a 283.6 pesos el galón hoy. Un aumento de 80 pesos. Expresó que el gobierno debe buscar opciones para mitigar la factura petrólea. Este gobierno improvisa a la hora de enfrentar el alza de los precios del petróleo y, en vez de buscar opciones para aliviar la factura petrólea, ignora las necesidades de la familia dominicana. El caso más dramático es el del gas de cocinar, un insumo básico para las familias dominicanas que hoy cuesta 146.6 pesos el galón, cuando en agosto de 2020 costaba 111, es decir, 35 pesos más. Un hogar que antes gastaba 1.380 pesos en llenar un tanque de gas de 50 libras, hoy tiene que pagar 1.830 pesos, 450 pesos más, afirmó.